Nathalie Martín Becker Me llamo Nathalie Martín Becker, yo soy politóloga. Yo soy de Suecia y llegué a Colombia por amor. Conocí a mi esposo en Europa y llegamos aquí hace siete meses. Decidimos vivir aquí porque la familia de mi esposo está aquí. Justo ahora es un periodo muy interesante en la historia de Colombia. Entonces queríamos estar aquí durante este periodo. Los colombianos son gente muy chévere. Tienen mucha emoción. Son muy sociales y de hecho yo me siento muy bienvenida aquí. Siempre me hablan por la calle, quieren saber dónde estoy, quieren hablar y conocer a mi niña. Entonces es muy fácil conocer a los colombianos. La verdad que Colombia yo veo que es un país con mucho emprendimiento. Yo conozco un poco esa vida porque mi esposo es emprendedor social y veo que hay un montón de gente con un montón de ideas y que aquí de verdad se implementa. Algo que me encanta en general es naturaleza, estar en la naturaleza. Mi país tiene mucho bosque, pero el bosque es como igual. Todo el país está lleno con bosque de pino, pino o pino. Aquí hay una variedad increíble que es fascinante. Entonces aquí uno puede ir, pues a una esquina tienes Amazonas, en otra las playas del Caribe y montañas con nieve. Entonces para alguien que ama la naturaleza hay un montón de variedad para conocer. Yo vine con un poco de ideas que la gente era un poco más tradicional, católico, como en una manera que uno podía como no amamantear por la calle, y yo como más cristiana tradicional y me dio cuenta que así no era, así no es. Es muy abierto, es muy amable con familias, con mujeres, con bebés. Entonces siempre como te ayudan, te ayudan por la calle y como decía, siempre con mucho interés a los niños. Cuando alguien viene a Colombia, yo recomendaría mucho ir a la Costa Caribe, a Cartagena, conocer ahí las islas ahí alrededor, increíble. Yo me casé en Cartagena, entonces conozco bastante bien ahí. Pero fuera de los lugares turísticos, Cartagena es muy turístico, muy bonito, pero también recomendaría ir como al parque Tayrona, que está al lado, eso es increíble. Hicimos una caminata de cuatro días a la ciudad perdida, que es muy bonito, eso recomiendo a todos. Después también al eje cafetero, la naturaleza es increíble, las colinas verdes y las fincas de café, es muy bonito, entonces esos dos lugares sobre todo. A mí me hace falta todavía conocer Amazonas, pero obviamente creo que también vale la pena mucho ir a Amazonas. Yo creo que hay muchos lugares que van a abrirse más, que van a hacerse más turísticos. Yo por ejemplo voy a ir a Anuqui, yo creo que Xocó es un área que antes no recibía tanto turismo y ahora sí es muy seguro, tranquilo y muy muy bonito dicen, entonces yo estoy muy feliz de poder ir ahí. Yo creo que Colombia es como de moda ahora, es un país que está en un cambio muy profundo. Y creo que también van a venir muchas inversiones de empresas y tiene todo para tener un futuro pues muy muy positivo creo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!